Soy Silvia Pérez Ceballos y nací en Iztapalapa, pero quiero gobernar Coyoacán. Votarías por alguien que no vive en Coyoacán y no conoce tus problemas y los de tu familia. Piensa a tu voto, no votes por el PAN. Yo no vivo en Coyoacán, yo no vivo en Coyoacán, yo no vivo en Coyoacán. Es que no se da la... A ver, déjame detenerme aquí, no eres habitante de la elección... Así es, a todos los Coyoacanes que he visitado, yo les he dicho que no vivo en esa demarcación. No vuelvas a cometer el mismo error, no votes por el PAN.